Hola, soy Félix Castillo. ¿Aún no tienes planes para tu fin de semana o para esta noche? ¿Te gustaría pasar un momento muy divertido? Pues nuestros amigos de Beatbox tienen para nosotros una súper recomendación. Ahora puedes rentar tus películas favoritas o de estreno. Es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es ubicarnos en un supermercado o tienda de autoservicio que sea de tu elección. También puedes elegir un título, insertar tu tarjeta de débito o de crédito y seguir las instrucciones de la pantalla y listo. No es necesario tener membresía. Lo mejor de todo es el precio, solo 15 pesos por día. Además, las películas puedes regresarlas en cualquiera de las localidades antes de las 7 de la tarde del siguiente día. Beatbox tiene para ti el código PELICULAS. En tu próxima renta, ingrésalo y llévate la película de tu preferencia por un día por tan solo un peso. Este código solo es válido por una renta por tarjeta. Aprovechalo. Con Beatbox, ponle play.